Queda en evidencia la falta de señalética, rutas de evacuación y vías rápidas, esto en el tianguis de San Martín, Texmelucan, a pesar de que este cuenta con más de 500 pasillos en su interior y donde el día de ayer falleciera un joven a causa de un infarto. Y es que todos los pasillos o las vialidades al interior de este tianguis, que son 18.5 hectáreas, bueno, pues están invadidos, entonces no hay por dónde pase una ambulancia, dónde pasen bomberos, hay puestos de comida, hay tanques de gas, y mire usted cómo esta persona que perdió la vida, y bueno, pues no podían entrar los cuerpos de auxilio simplemente porque está invadido prácticamente todo este tianguis, todas sus áreas. Aurelia Navarro con la información. Pese a que se registra un aproximado de 500 pasillos por área comercial en el tianguis, esta central carece de rutas de evacuación, señalética y vías rápidas para casos de emergencia, lo que origina un reclamo constante de la población general, tanto al gobierno municipal como a las organizaciones tianguistas, ello después de que al interior de la central se presenciara la muerte por infarto de un joven. La carretera federal que lleva de Texmelucan a Tlaxcala, cada martes de tianguis, se convierte en un viacrucis, cada vez que cada camión tarda hasta tres horas para recorrer apenas dos kilómetros de distancia de la central camionera a la entrada del tianguis. A decir de los comerciantes, a principios del 2009, fue la primera y última vez que las autoridades municipales realizaron una simulación sobre la posible guía o ruta de evacuación en el tianguis. Una de las características que predomina en cada organización son los pasillos angostos, que apenas y miden medio metro de ancho, y por lo cual pasan de cinco a siete personas a la vez, lo que impide un desplazamiento rápido entre los comerciantes. Con imágenes de Mir Sánchez, informó para Noticieros Puntual, Aurelia Navarro Niño.